La verdad es que no sé para qué le dirigí a esa niña. No, está perfecto. No, estoy recién separado. Estoy totalmente fuera del circuito. No sé ni dónde llevarla, ni de qué hablar, ni qué música escucha. Bueno, pero no es una auditoría de tendencia. Es una mina que quiere conocer a alguien. Che, pero que la llevo un bar, ¿no? Sí, es que te llevo, puede funcionar, está bien. ¿Dónde está la movida ahora? No digas movida. ¿Qué foto le mandaste? ¿Qué? ¿Una foto mía? Sí, ya sé, una foto tuya, pero ¿actual, digamos, así como estás ahora? ¿Actual, actual no? Hablemos en años. Cinco.